Bienvenidos a Descubriendo la Interacción Artificial. Hoy vamos a ver Independencia Condicional. Bien, recapitulemos un poco. En los primeros vídeos sobre probabilidad estuvimos viendo la probabilidad a priori, ¿de acuerdo? Luego estuvimos viendo la probabilidad condicionada y todas las propiedades y demás que tenían. En el siguiente vídeo, en el último vídeo realmente, vimos una de las reglas más importantes que va a existir dentro del tratamiento de la incertidumbre dentro de la interacción artificial, que es la regla de Bayes. ¿De acuerdo? Es una regla muy importante dentro de la probabilidad a nivel matemático y, bueno, pues dentro de las redes bayesianas, dentro de los modelos ocultos de Marcó, dentro de muchos algoritmos, pues es la base de esos algoritmos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ocurría que, tal y como aventurábamos en el último vídeo, tenía unas propiedades, bueno, que vimos que eran sencillas y demás, pero tenía una propiedad que decíamos que era la Independencia Condicional. Bueno, ¿qué queríamos decir con esto de Independencia Condicional? Bueno, pues queríamos decir que realmente cuando nosotros calculábamos, y luego lo veremos, calculábamos, bueno, aplicábamos la regla de Bayes a problemas más complejos, en el cual no solamente teníamos un par de variables, por así decirlo, no teníamos solamente de Bayes, si teníamos más variables, bueno, pues se convertía en un problema inmanejable. Si el problema con el cual nosotros estamos trabajando tiene la propiedad de Independencia Condicional, bueno, el problema se soluciona, bueno, mejor dicho, se reduce la complejidad de ese problema muchísimo, ¿de acuerdo? Ya, ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver es la propiedad de Independencia, y por ahí vamos a empezar, ¿de acuerdo? En definitiva, Independencia, o también llamada Independencia Marginal o Independencia Absoluta, ¿de acuerdo? Más o menos se puede utilizar esos tres nombres. Bueno, pues viene a decir que si dos eventos A y B son independientes entre sí, entonces la probabilidad condicional se reduce muchísimo. ¿Por qué? Porque da igual que haya ocurrido B o no, porque la probabilidad de A seguirá siendo la probabilidad de A, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy burdo, que se suele poner siempre, pues es, ¿qué probabilidad hay de que salga cara en una moneda, vale? Entre cara y cruz, pues, ¿qué probabilidad hay de que salga cara en una moneda si yo antes he tirado un dado y he sacado un 3, ¿de acuerdo? En definitiva, da igual, da igual que haya tirado un dado y que en un momento dado, pues haya sacado un 3, un 2 o un 6, da igual. Porque las probabilidades de que tú lances una moneda al aire y caiga cara o cruz, en principio, si la moneda es perfecta y todo es correcto, pues va a ser un medio, o el 0,5, ¿de acuerdo? Y da igual que en un momento dado hayamos tirado antes unos dados o no, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, si dos sucesos, por así decirlo, si dos acontecimientos son independientes, la probabilidad condicional de que ocurra uno una vez que ha ocurrido el otro, pues es la probabilidad a priori, coincide con la probabilidad a priori, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos simplifica mucho los cálculos, porque recordemos que, bueno, cuando nosotros teníamos este tipo de probabilidades, las probabilidades conjuntas, recordad, ¿vale?, la probabilidad de que ocurra A y B, ¿de acuerdo? Era la probabilidad condicional, esta de aquí, ¿vale?, la probabilidad condicional, por la probabilidad a priori de B, ¿de acuerdo? De uno de ellos, podía ser B, podía ser A, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si nosotros en un momento dado son dos sucesos independientes y podemos aplicar esto, pues entonces, la probabilidad conjunta se convierte en la probabilidad, la multiplicación de las probabilidades a priori. Y eso simplifica mucho los cálculos, ¿de acuerdo? Porque en definitiva las probabilidades a priori a lo mejor ya las tenemos y lo único que tenemos que hacer es multiplicarlas entre sí, con lo que, bueno, pues las tablas de probabilidades conjuntas, pues, ponerlo, ponerse en el caso de que si nosotros en un momento dado tenemos, imaginaos, yo que sé, cinco variables, pues acordaros que en las tablas de probabilidades conjuntas, como cada variable podría ser, por así decirlo, que ocurriese o no ocurriese, por ejemplo, pues podríamos tener en un momento dado dos elevado a cinco, en este caso dos elevado a n, que era cinco, he dicho, bueno, pues dos elevado a cinco es treinta y dos si no me estoy equivocando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que, imaginaros que, por ejemplo, tenemos diez variables, pues dos elevado a diez tendríamos mil veinticuatro. Y estamos dando por hecho de que tenemos solamente dos valores para cada una de estas variables, ¿no? Es decir, que eso ocurra o que no ocurra. Y claro, en ese momento, pues vemos que una tabla de probabilidades conjuntas, pues es gigantesca. En cambio, si tenemos diez variables, si tenemos diez probabilidades a priori, pues la solución es casi inmediata. Si esas diez variables son independientes entre sí, bueno, pues es la multiplicación de cada una de esas variables, las que estemos usando, en este caso, A y B, pues A y B, y ya está. Entonces, el problema se simplifica muchísimo, ¿vale? La complejidad del problema se simplifica muchísimo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿se puede aplicar esto a la regla del Vallés y de esa forma, bueno, pues simplificarla también todos los cálculos que tenemos que hacer? Bueno, pues bajo ciertas circunstancias, sí, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema en un momento dado, bueno, de la independencia? Bueno, pues el problema de la independencia es que muchas veces los eventos, pues en la vida real, es decir, en el mundo real, pues es difícil que se dé, que dos eventos sean realmente totalmente independientes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aplicar esto, por así decirlo, pues lo vamos a poder aplicar muy poquitas veces, ¿vale? Lo que ocurre es que luego, más adelante veremos, por ejemplo, en las... 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 Bueno, pues todas sus variables son independientes entre sí. Eso es, bueno, pues en principio parece, bueno, pues una condición demasiado restrictiva, porque puede haberse, en cuanto dos variables ya no fuese independiente entre sí, ya no estaría cumpliendo. Lo que pasa es que luego se ha visto, haciendo pruebas y demás, ya me refiero en... En temas prácticos, es decir, haciendo experimentos, haciendo pruebas y demás, pues se ha visto que no hay tanta diferencia entre el resultado real y el resultado, por así decirlo, que se obtiene con 9-by-gest, ¿de acuerdo? O sea, que en un momento dado, por ejemplo, bueno, pues... Por ponerse un ejemplo, detección de spam, por ejemplo, ¿no? La más sencilla, pues se hace con una 9-by-gest. No quiere decir que hoy en día se utiliza filtros anti-spam mucho más complejos y demás, pero bueno, se puede hacer un filtro anti-spam sencillo con 9-by-gest. ¿Qué ocurre? Que se ha visto que, bueno, que tiene unos resultados bastante aceptables, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que en un momento dado no suele darse, o sea, es decir, suele ocurrir que dos sucesos no son totalmente independientes, pero bueno, si suponemos que los dos sucesos son independientes, pues ocurre que, bueno, que los resultados que se obtienen tampoco difieren tanto, o sea, no hay tanta... no es tanta la diferencia, no es tan significativa, depende del tipo de problema también, pero no suele ser tan significativa en cuanto a... bueno, pues en cuanto a... al resultado que se tendría que dar si hacemos bien los cálculos, ¿de acuerdo? Extrapolando esto, pues podemos decir que si tenemos n eventos, ¿de acuerdo? a sub 1, a sub 2, a sub n, ¿de acuerdo? n eventos y todos los eventos son independientes entre sí, lo que he dicho antes, ¿no? Que lo que se hace es multiplicarlos. Entonces, aquí he puesto el productorio, ¿vale? Desde 1 hasta n, productorio de 1 hasta n, de cada una de las probabilidades, probabilidades de a sub n, ¿de acuerdo? Ya sé que muchas veces este tipo de cosas suele asustar un poco, pero bueno, en definitiva es lo mismo, es decir, es como si pusiéramos p de a sub 1 por p de a sub 2 por p de a sub n, ¿de acuerdo? Pero bueno, se hace así. Bien. Dicho esto, ahora vamos a intentar hacer, bueno, pues un problema un poquito más complejo. Ese problema un poquito más complejo, en definitiva, es ¿qué pasa si en un momento dado, bueno, pues en vez de tener solamente probabilidades de a cuando se da b, tenemos ya probabilidad de que se dé a cuando se han dado dos eventos, en b y c. Pero en este caso, a y c, o sea, los que son independientes son a y c, pero a y b no son independientes, ¿de acuerdo? Son dependientes, por así decirlo, ¿vale? Bueno, pues en ese caso pasa lo mismo de antes, es decir, como a y c son independientes, bueno, pues en principio eso se simplifica y lo que tenemos realmente es solamente la probabilidad condicional de a y b. Como hemos dicho que a y b, si son dependientes, no podemos seguir simplificando. Pero el hecho de que en un momento dado podamos aplicar esto, puede hacer que si nosotros en un momento dado tenemos probabilidades complejas, imaginarme de b y c, tenemos un montón de ellas, ¿vale? De b, c, de, los que sean, bueno, pues todas las que sean independientes de a, las podemos, por así decirlo, eliminar. Y simplificarlo dejando solamente aquellas variables que sean dependientes, ¿de acuerdo? De a. Bueno, pues aplicando eso, bueno, vamos a poder simplificar mucho, ya esto vamos, por así decirlo, a poder usarlo, por ejemplo, en la regla de Vallés, y vamos a poder simplificar bastante los problemas, ¿de acuerdo? De todas formas, estas son las bases, es decir, luego ya los problemas del mundo real, pues las cosas no son tan sencillas, pero bueno, como base, pues ya, pues es bastante interesante. Aquí abajo lo único que he puesto ha sido la demostración, ¿vale?, de este caso, de, de, precisamente de este, ¿no? Siempre me gusta, bueno, aunque muchas veces, bueno, pues si no os interesa lo podéis pasar para adelante o lo que sea, pero bueno, siempre me gusta en un momento dado que veáis de dónde vienen las cosas y por qué, no solamente decirlo, sino, bueno, pues ver un poco de dónde, de dónde vienen las cosas y por qué son así, ¿no? Bueno, en definitiva, si nosotros aquí, en la probabilidad de A cuando se ha dado B y C, aplicamos la regla de Vallés, bueno, pues tenemos la probabilidad de C, por ejemplo, porque en un momento dado la que vamos a coger, porque es la que es independiente, ¿de acuerdo?, la probabilidad de C cuando se ha dado A y B, por la probabilidad de A cuando se ha dado B, partido por la probabilidad de C cuando se ha dado B, ¿de acuerdo? Esto de aquí, en definitiva, es aplicar las reglas que hasta ahora hemos visto, ¿de acuerdo?, o sea, en principio, la regla de Vallés. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues en principio, como hemos dicho aquí, que A y B, o sea, A y C, perdón, son independientes, lo que hemos dicho antes, como se sigue cumpliendo, bueno, pues la probabilidad de C, perdón, cuando se ha dado A y B, es lo mismo que la probabilidad de C cuando se ha dado B, ¿de acuerdo?, porque es el hecho del cual, bueno, partimos, es decir, es el axioma, por así decirlo, que estamos intentando demostrar, pero al mismo tiempo lo damos por eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos damos cuenta, aparece la misma probabilidad arriba-abajo, la probabilidad de C cuando se ha dado B, aparece arriba-abajo, la podemos simplificar, y lo que nos queda es la probabilidad de A cuando se ha dado B, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, vemos que, bueno, pues que es una propiedad que en un momento dado nos puede simplificar bastante los cálculos, entonces ahora vamos a ver si se puede aplicar a la regla de Vallés y cómo se puede aplicar para simplificar los cálculos, ¿de acuerdo? Una vez visto la propiedad de independencia, ahora vamos a ir a la de independencia condicional, ¿de acuerdo? La independencia condicional se da, por así decirlo, dentro de, lo más interesante es dentro de la regla de Vallés porque de esa forma, como decía antes, pues podemos solucionar los problemas de una manera mucho más rápida, ¿de acuerdo? Vamos a tener que hacer mucho menos cálculos y recopilar mucho menos información Bien, ¿qué es lo que decíamos? Lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, antes decíamos que si A y C eran independientes, da igual, ahora decimos que A y B son independientes, ¿de acuerdo? Entonces la probabilidad de que se dé A cuando se ha dado B y C es la probabilidad de que se dé A cuando se ha dado C, ¿de acuerdo? Bueno, pues en base a eso podemos hacer lo siguiente Si nosotros en un momento dado queremos calcular la probabilidad de que se dé A y B cuando se ha dado C, ¿vale? Como A y B son independientes entre sí, pues entonces acordaros en un momento dado cuando decíamos antes que la probabilidad de A y B, no cuando se ha dado C, sino la probabilidad de que se dé A y B la probabilidad conjunta era la probabilidad de A por la probabilidad de B En este caso, bueno, pues como tenemos una condición que es C y de la cual los dos dependen Bueno, pues aplicamos lo mismo, salvo que en definitiva estamos poniendo la condición detrás de cada uno de aquellos términos, ¿no? La probabilidad de que se dé A y B cuando se ha dado C, la probabilidad de A cuando se ha dado C por la probabilidad de B cuando se ha dado C, ¿vale? En definitiva, si os dais cuenta, bueno, pues un poco, ya estamos encaminándonos hacia, bueno, pues un proceso en el cual nos puede simplificar mucho las cosas en el cálculo de la regla de Baye, ¿de acuerdo? Si lo, en un momento dado, lo extrapolamos, perdón, a n variables Tener en cuenta que aquí lo que estamos haciendo es que todas estas variables A sub 1, A sub 2, A sub n, ¿vale? Son independientes entre sí, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé todas ellas cuando se ha dado otro elemento que es B del cual todas dependen, ¿de acuerdo? Bueno, por lo mismo que antes, es el productorio lo que pasa que antes teníamos solamente probabilidad de A sub i y ahora tenemos probabilidad de A sub i cuando se ha dado B O sea, en definitiva, bueno, como veis prácticamente tampoco es tan difícil lo que pasa que, bueno, que a veces al principio cuesta un poco pero, bueno, luego ya, una vez que tenéis hacer los cálculos bueno, pues se aclara bastante bien ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si nos vamos aquí a la parte de lo que es en sí la probabilidad de la regla de Bayez claro, si tú en un momento dado tuvieras que aplicar esto, por así decirlo si esto lo tuvieras que aplicar aquí dentro de la regla de Bayez pues ocurre que, claro tú en un momento dado aquí tienes una probabilidad conjunta entonces tendrías que calcular, por así decirlo tendrías que calcular todos los valores posibles de B todos los valores posibles de C la combinación entre ellos y una vez que tenemos todas las combinaciones entre ellos pues calcular lo que es A, ¿de acuerdo? para cada uno de ellos para cada una de esas combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso, por eso es lo que yo decía antes que se convierte en un problema intratable se convierte en un problema intratable porque es de tipo exponencial si B y C son, por ejemplo, tienen dos valores cada uno pues estamos hablando de 2 por 2 son 4 valores pero imaginaos que en vez de B y C tenemos, pues yo qué sé 5 variables y cada variable pues tiene 10 valores posibles pues estamos hablando de 10 elevado a 5 ¿de acuerdo? pues 10 por 10 por 10 entonces 10 elevado a 5 si no me equivoco pues son 100.000 ¿de acuerdo? entonces tendríamos una tabla con 100.000 filas y en cada una de ellas tendríamos que calcular la probabilidad de que se dé A para cada una de ellas ¿no? en principio puedes decir bueno, en un momento dado bueno, pues se pone un programa informático como quien dice a calcularlo y que te calcule todo eso pero no es real eso no es real ¿por qué? porque en realidad lo que se suele hacer es que se suele recopilar esa información se suele recopilar de datos del mundo real en definitiva pues si son de enfermedades pues coges datos del mundo médico o si son en un momento de temas de industria pues a lo mejor estás recopilando datos de lo que sea a lo mejor de incidencias o de temas de de las piezas o lo que sea una fábrica por ejemplo lo que sea ¿qué ocurre? que muchas veces esas combinaciones pues no se dan ¿de acuerdo? no se dan en la vida real o se suelen dar tan poco, tan poco que tampoco podemos calcular unas bueno, pues una por así decirlo poder obtener una una probabilidad significativa porque imaginaos que en un momento dado no se da en el mundo real por lo que sea porque nosotros estamos recopilando datos y hemos recopilado un montón de ellos pero en ese conjunto de datos no aparece bueno, pues no podemos decir nada no podemos decir nada sobre ellos podemos en un momento dado a lo mejor pensar que la probabilidad que se dé baja y demás pero no podemos decirlo porque a lo mejor resulta que hemos recopilado un conjunto de datos bueno, pues que por lo que sea tienen un sesgo en el cual bueno, pues resulta que esos datos no aparecen pero que a lo mejor si nos vamos al mismo problema pero a otro sitio o lo que sea empezamos a recopilar información y son muy diferentes ¿no? los datos unos de otros en definitiva lo que quiero decir es que es bastante complicado ahora, ¿qué pasa? que si nosotros en un momento dado aplicamos ¿de acuerdo? esto pues entonces se simplifica muchísimo porque lo único que tengo que coger por así decirlo son las 5 variables y por cada una de esas variables ver cuál es la probabilidad de A entonces pasamos de 100.000 líneas a tener solo 5 5 líneas que en definitiva si es de orden lineal si os dais cuenta con el número de variables si tenemos n variables pues tendríamos n filas en el cual bueno, pues cada una de ellas calculamos cuál es la probabilidad de que se dé A o cada una de ellas por así decirlo una vez que se ha dado B ¿vale? cada A sub I cuando se ha dado B y ya está y lo único que tenemos que hacer luego es multiplicar entonces aplicándolo aplicándolo bueno, pues a lo que hemos visto hasta ahora ¿vale? bueno, pues ya no tenemos por así decirlo la probabilidad de que se dé B y C cuando se ha dado A ¿vale? sino que eso lo podemos desglosar es decir esto de aquí es lo que iría aquí ¿por qué? porque lo que decíamos con el tema del bañero que se da la vuelta a esto de aquí ¿vale? recordadlo entonces ¿qué pasa? que al hacer esto bueno, pues hemos simplificado mucho porque estos datos los tenemos relativamente fácil de calcular y ya lo único que tenemos que multiplicar es esto por esto por la probabilidad de que se dé A claro está porque recordad que tenemos que multiplicarlo por la probabilidad de C y luego dividirlo ya no por la probabilidad de que se dé por así decirlo B cuando se ha dado C por la probabilidad de C y esas cosas ¿no? sino que ya como son independientes bueno, pues podemos multiplicar la probabilidad de B por la probabilidad de C ¿de acuerdo? entonces porque son independientes ¿de acuerdo? entonces en definitiva los cálculos se han simplificado un montón se han simplificado un montón imaginaos en un momento dado estos cálculos en un momento dado si estamos hablando de probabilidades marginales si tuviéramos que tener en cuenta pues dentro de B aparte de tener en cuenta A tendríamos que tener en cuenta C ¿vale? entonces tendríamos un montón de multiplicaciones y sumas si lo hacéis si empezáis a hacerlo bueno, pues os daréis cuenta ¿por qué? porque dentro de las probabilidades marginales no solamente hay que tener en cuenta las variables que bueno, pues este caso la A que es lo que hemos visto hasta ahora ¿no? la probabilidad de A cuando se ha dado B y tal sino que si tenemos más variables hay que tener también en cuenta entonces tenemos que hacer el sumatorio de todos esos valores entonces bueno, no quería entrar mucho en detalles porque como estamos todavía en un tema introductorio por así decirlo y aparte bueno, no me puedo detener en exceso en esto en probabilidad yo os aconsejo que que siempre como siempre esto es una como bien dice un resumen una introducción pero siempre os os animo a que a que bueno, pues compréis un buen libro sobre probabilidad sobre estadística y demás que que os ayude a comprender todo esto ¿de acuerdo? pero bueno, estoy haciendo esto un poco en plan resumen ¿de acuerdo? entonces, en definitiva lo que quiero decir es que lo importante de ver aquí es que esto simplifica muchísimo, muchísimo los cálculos ¿de acuerdo? pues aquí, bueno vengo a enseñaros un poco a resumir un poco lo que he puesto todo en una diapositiva todo lo que hemos estado contando sobre primero la regla de Vallés que vimos en el último día más la independencia condicional y como bueno, como afecta la regla de Vallés y como bueno, pues todo cambia bastante ¿de acuerdo? entonces aquí empezamos bueno, pues por lo que es la regla de Vallés que vimos en el último vídeo ¿de acuerdo? simplemente es la regla que ya conocemos ¿qué ocurre? que imaginar que en un momento dado bueno, pues aparte de tener que A dependa de B por así decirlo es decir, que para calcular la probabilidad de A una vez que ya se ha dado B ¿de acuerdo? pues en vez de tener solo B tenemos otra variable más B y C ¿vale? ¿qué ocurre? bueno, pues que todo se complica un poquito más ¿no? es decir, aquí en un momento dado lo que tenemos que hacer es añadir C en cada uno de los de las probabilidades ¿vale? entonces aquí en este caso pues la probabilidad de B cuando se ha dado A y C ¿de acuerdo? en este caso de aquí por la probabilidad de que se dé A cuando ya se ha dado C porque es lo que tenemos aquí ¿vale? la probabilidad de A cuando se ha dado C partido por la probabilidad de B cuando se ha dado C ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? ¿de dónde viene un poco todo esto? bueno, pues se viene un poco pues si lo vemos viene de aquí si en un momento dado nosotros quitamos C de aquí pues lo que tenemos es lo que vimos el último día la probabilidad conjunta es igual a la probabilidad condicional por la probabilidad marginal ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que en un momento dado bueno, pues añadimos C nos sale todo esto en definitiva lo que hacemos es igual que el otro día igualamos estos dos términos entonces tenemos que esto es igual a esto y pasando uno debajo del otro ¿de acuerdo? pues tendríamos esta 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 fórmula ¿de acuerdo? de la regla de Vallés aquí en un momento dado podemos ya apreciar cuál es el problema que ocurre porque es de tipo intratable porque se convierte en un problema de tipo de orden exponencial exponencial y es por esto es por esto ¿por qué? porque en un momento dado empezamos a tener otra vez probabilidades conjuntas y recordemos que las tablas de probabilidades conjuntas pues crecen de orden exponencial es decir tendríamos que calcular cuáles son todos los valores posibles de A tendríamos que ver cuáles son todos los posibles valores de C ver todas las posibles combinaciones entre todos esos valores y en un momento dado pues eso lo tendríamos una tabla en la cual tenemos una fila por cada una de esas combinaciones de valores y luego calcular las probabilidades de que se debe B por cada una de esas filas ¿no? como decíamos antes por ejemplo bueno pues la probabilidad de que si por ejemplo A tiene 10 valores C tiene 10 valores pues tendríamos 10 por 10 son 100 combinaciones posibles 100 filas que en un momento dado pues tenemos que calcular la probabilidad de B para cada una de esas combinaciones pero claro puede darse pues que sea muy difícil en un momento dado para a lo mejor obtener la información de ciertos valores porque a lo mejor en el mundo real no se da pues ciertos valores ciertas combinaciones de A y C pues no se den y entonces tenemos un problema ¿de acuerdo? porque incluso ni siquiera de los datos que podemos obtener del mundo real podemos obtener la probabilidad de ciertas combinaciones y demás ¿no? entonces frente a esos problemas aunque las podamos obtener pues se convierte en un problema bastante complejo bueno pues en vez de tener dos variables pues tenemos 5 o 10 variables que en un problema del mundo real pues es bastante fácil ¿de acuerdo? cualquier rayesiana puede tener a lo mejor 10, 15, 20 variables diferentes pues imaginaos si cada uno tiene dos valores solamente dos valores pues 2 elevado a 10 pues ya son 1024 pero es que 2 elevado a 20 es un número gigantesco ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que claro pues eso no ese es el principal escollo ese es el principal problema que teníamos cuando empezamos a tratar con probabilidades ¿de acuerdo? en los años 60, 70 pues se vio que claro que si tú querías tratar la incertidumbre con la probabilidad pues se ocurría que claro que aquello pues se volviera un problema un problema de tipo intratable ¿de acuerdo? de orden de complejidad exponencial tanto en espacio como en tiempo y entonces resulta que por eso se abandonó un poco esta vía se abandonó el uso de la probabilidad para algunos problemas muy pequeños pues abandonó el uso de la probabilidad pues para tratar la incertidumbre ¿qué pasó? pues pasó que al aparecer la independencia condicional y al poderse aplicar la independencia condicional pues todo cambió de la noche a la mañana ¿de acuerdo? ¿por qué? porque básicamente ahora lo veremos la reducción que se produce en el orden de complejidad es de tipo exponencial a tipo lineal ¿de acuerdo? o sea ni siquiera polinómico sino lineal ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? claro es que eso en un momento dado o sea eso es en el mejor de los casos claro está es decir que todas las variables sean independientes entre sí claro si nosotros podemos hacer esa suposición igual que por ejemplo el Ney-Vallet se puede hacer bueno pues los cálculos se reducen muchísimo porque si tú tienes por ejemplo 10 variables pues en definitiva lo que tienes que calcular es la probabilidad de que se dé a bueno cada una de esas variables cuando se da la otra es decir la probabilidad de que se dé en este caso por ejemplo la probabilidad que se debe cuando se da a por la probabilidad de c cuando se da a etcétera etcétera es decir en definitiva lo que tenemos es una tabla ya no hay probabilidades conjuntas sino que tenemos una tabla en la que cada línea es una de esas variables y en definitiva lo que calculamos es pues la variable que es en un momento dado dependiente bueno pues ver cuáles son los los posibles valores ¿de acuerdo? entonces si en un momento dado tenemos por ejemplo como digo 10 variables pues para esas 10 variables vemos la probabilidad de que se dé a para la primera la probabilidad de que se dé a para la segunda la probabilidad de que se dé a para la tercera si es en este caso por ejemplo en el caso de aquí pues tenemos que ver la probabilidad de que se dé a cuando se ha dado b y la probabilidad de que se dé a cuando se ha dado c o si aplicamos la regla de Bayer bueno pues en este caso la probabilidad de que se dé b cuando se ha dado a y b cuando se ha dado c ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que eso reduce muchísimo muchísimo Entonces, la probabilidad pasó de ser una herramienta prácticamente que no se puede usar A una herramienta de primer orden, ¿de acuerdo? O sea, la herramienta más usada a día de hoy, de hecho, es la más usada a día de hoy Cuando tenemos que tratar incertidumbre Pero claro, ya lo estamos diciendo, es decir, solamente podemos usarla ¿De acuerdo? Solamente podemos usarla si de alguna forma en el problema Podemos declarar la independencia entre ciertas variables, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros podemos en un momento dado utilizar la independencia condicional entre ciertas variables Entonces sí podemos usar ese algoritmo porque en un momento dado estamos haciendo una reducción muy grande Entonces, por ejemplo, las redes bayesianas, ya veremos más adelante Cómo, según esté configurada la red, podemos declarar la independencia condicional entre ciertas variables Y eso nos simplifica mucho el problema Incluso, imaginaos que tenemos 10 variables Y en un momento dado, esta expresión de aquí Imaginaos que tenemos 10 variables de aquí, a 1, a 2, a 10 ¿De acuerdo? Pues imaginaos que aunque tengamos 10 variables y logramos reducir A lo mejor las 10 no son independientes entre sí Pero a lo mejor conseguimos que sean, por ejemplo, 5 independientes entre sí Entonces, si tienen dos valores cada una ¿Vale? Pues estemos haciendo una reducción de 2 elevado a 10, 1024 A 2 elevado a 5, que son 32 Entonces, la reducción de 1024 a 32 es muy grande O sea, la reducción sí que sea, aunque sigue siendo potencial, pero es grandísimo ¿De acuerdo? La reducción Entonces, si podemos aplicar de alguna forma la independencia condicional Podemos utilizar algoritmos Ya os digo que, por ejemplo, los modelos ocultos de Markov, las de bayesianas, etc. Van a utilizar, por así decirlo, pues estas dos propiedades Es decir, o estas dos herramientas, por así decirlo La regla de Bayes y la independencia condicional para solucionar muchísimos problemas Bien, si podemos aplicar la independencia condicional Este problema se simplifica de la siguiente forma ¿De acuerdo? La probabilidad de que se dé A cuando se ha dado B y C Es igual a la probabilidad de que se dé B y C cuando se ha dado A ¿De acuerdo? O sea, aquí es lo que diría aquí arriba ¿Vale? Por la probabilidad de A ¿Vale? Que estaría aquí Pero como tenemos que B y C son independientes entre sí Recordemos la diapositiva anterior La probabilidad de que se dé B y C cuando se ha dado A Es la probabilidad de B cuando se ha dado A Por la probabilidad de C cuando se ha dado A ¿De acuerdo? Entonces, claro, ahora ya ha desaparecido Ya no tenemos probabilidades conjuntas Lo que tenemos son unas probabilidades que lo único que tenemos que hacer es Bueno, pues tenemos A, que solamente es una variable ¿Vale? Y lo que tenemos que obtener es ¿Qué probabilidades hay de que ocurra B cuando ocurre A? Y ¿Qué probabilidades hay de que ocurra C cuando ha ocurrido A? Pero sin tener en cuenta es decir En B no tenemos en cuenta C y en C tenemos en cuenta B Con lo que eso nos soluciona mucho los problemas ¿Vale? Porque al final lo que estamos haciendo son unas cuantas probabilidades condicionales ¿De acuerdo? Por una probabilidad a priori de A Y ya está Y en la parte de abajo también nos simplifica las cosas ¿Por qué? Porque sería la... O sea, en la parte de abajo tendríamos la probabilidad de X, D, B y C ¿Vale? Que es una probabilidad conjunta Aquí, en un momento dado Bueno, pues lo hacíamos de esta forma Íbamos calculándolo Y al final obteníamos esta formulación Pero aquí, como en definitiva lo que teníamos abajo Es la probabilidad de X, D, B y C Pero B y C son independientes entre sí Por lo que tenemos la probabilidad de B Por la probabilidad de C ¿Vale? ¿Por qué? Porque en un momento dado sería la probabilidad de B Cuando ha estado a C por la probabilidad de C Pero como B y C son independientes Pues en definitiva es la probabilidad de B Cuando ha estado... Por la probabilidad de C Entonces, como vemos al final ¿Vale? Sí, tenemos que calcular en un momento dado Las probabilidades marginales de B Y las probabilidades marginales de C Pero solamente teniendo en cuenta A ¿Vale? Con lo que en un momento dado Volvemos otra vez a lo que teníamos en los vídeos anteriores ¿No? Es decir Hemos simplificado muchísimo los cálculos Entonces Esto de aquí nos lleva a unos cálculos ya Bastante tediosos y bastante Bueno, pues Incluso ya no intratables Sino que a lo mejor complicados de obtener Y esto de aquí Pues nos simplifica muchísimo las cosas ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si esto lo aplicamos La normalización Acordaros, bueno Lo del tema que es de la normalización Si llamamos Alfa a 1 partido de probabilidad de B Por probabilidad de C Bueno, pues entonces podemos ponerlo de esta forma ¿De acuerdo? Acordaros que incluso Cuando tenemos que comparar probabilidades entre sí En ciertos... Recordaros del vídeo anterior En ciertos momentos Bueno, pues podemos obviar alfa Y entonces lo único que tenemos que utilizar Es esto de aquí De hecho, por ejemplo En Night by Yes Por poner un ejemplo Si lo único que tenemos que calcular es Bueno, comparar probabilidades entre sí Lo que estamos haciendo es comparando probabilidades entre sí Bueno, pues de hecho No tenemos en cuenta alfa Sino simplemente tenemos en cuenta Esto de aquí Calculamos cada una de estas Las multiplicamos Las obtenemos Y de esa forma Los comparamos unos con otros ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues Los cálculos vuelven otra vez a simplificarse Vuelven otra vez a simplificarse Porque es lo que estoy diciendo Si incluso en un momento dado Si lo único que tenemos que hacer Es comparar No tenemos que hacer estos cálculos Pues todavía incluso se simplifican bastante ¿De acuerdo? En definitiva Bueno, aquí lo único que he puesto Es que si... Ah, tenemos que calcular El problema de A Cuando salen En vez de dos variables De N variables Las que sean Uno, dos, tres Hasta N Que son todas independientes entre sí Es decir, las V sub N Por así decirlo Las V sub I V sub 1 V sub 2 V sub N Son independientes entre sí Entonces, bueno, pues Simplemente sería igual a alfa Eso sí, siendo igual Por la probabilidad de la prioridad Por el productorio ¿Vale? De lo que es Pues lo que vemos aquí Pero yo ahora aquí Es decir, el productorio Desde 1 hasta N De la probabilidad exterior Por cada una de las V sub I ¿De acuerdo? Porque las V sub I entre sí Son independientes Esto y esto Por así decirlo Es la base de Nights-Biets Y lo vamos a ver En el vídeo Cuando veamos Nights-Biets ¿De acuerdo? Pero en definitiva Lo que quiero Sobre todo Lo que os quiero Que quede claro Porque en definitiva Estamos viendo un resumen De la probabilidad Yo no De hecho no estoy adentrándome No estoy haciendo Grandes ejemplos Ni estoy adentrando De la probabilidad Porque doy por hecho Que tenéis que O sea, si queréis Si no lo controlaís bien Si no lo conocéis bien Y demás Tenéis que Es mejor que cojáis Libros de probabilidad De estadística y demás Y echéis unos vistazos Intentéis razonarlo Por vosotros mismos Hagáis unos cuantos ejercicios Por no decir Un montón de ejercicios Y ver si de esa forma Bueno, pues Lo vais comprendiendo bien Porque es que lo necesitáis Yo estoy haciendo esto Un poco en plan resumen Porque incluso mucha gente Bueno, pues ya lo conocerá Y bueno, pues también Por recordárselo un poco Y demás Pero ya os digo Que bueno Que lo que me interesa Sobre todo A estas alturas Es que os quedéis Con esa idea Que de verdad Que es la más importante Para el tratamiento De la incertidumbre Con la probabilidad Nos pasamos en dos principios Dos herramientas Muy importantes La regla de Vallés Y la independencia condicional Eso van a ser las dos cosas Que nos van a permitir Trabajar con la incertidumbre Mediante la probabilidad Entonces, por eso digo Que bueno Que es muy importante Que lo conozcáis bien ¿De acuerdo? Y que ya veréis Que en todos los algoritmos Vamos a verlo En todos los algoritmos Se van a utilizar Antes o después Pues ambas cosas Entonces Os recomiendo de verdad Que si no lo comprendéis bien De verdad Me gustaría poder Tener más en todo esto Pero Tengo que avanzar Entonces Si tenéis dudas Bueno, yo en un momento dado Si queréis Incluso os recomiendo algún libro A ver si me traigo Unos libros que yo tengo Para que los veáis O os recomiendo Que en un momento dado Bueno, pues veáis vídeos En internet En Youtube O veáis documentación Porque De verdad Es importante Es importante Porque a día de hoy Es toda una rama De la inteligencia artificial Que ha cobrado Una importancia Grandísima ¿De acuerdo? Así que bueno Ya sabéis Y por hoy es todo Ya os dije Que bueno Que dentro de lo que era Las propiedades De la regla de Valles Bueno, pues había una de ellas Que se podía aplicar Que la independencia condicional Que era bastante importante Y por eso Bueno, pues en vez de verla En el vídeo anterior Para que no se quise De más que a largo Pues lo hemos visto hoy Aquí Lo que A partir de ahora Bueno, hemos visto Lo que son las bases De la probabilidad Es decir En plan resumen Las bases De las herramientas Que vamos a utilizar Lo de siempre Tenéis que conocer bien Lo que es la probabilidad A priori ¿Vale? No confundirla Sobre todo con la probabilidad Marginal Lo que es probabilidad A priori Saber cuáles son Sus propiedades Las más básicas Sus axiomas ¿De acuerdo? Eso También se utiliza Entonces Son bastante sencillos Pero tenéis que saberlo bien Y cómo aplicarlos Luego hemos visto La probabilidad condicional En la cual también Hemos visto sus propiedades Y demás La probabilidad condicional Pues también está Por así decirlo En el corazón De todo esto Y entonces tenéis que manejarlo bien De ahí hemos pasado Por así decirlo A la regla de Vallés Que es una de las herramientas Básicas Para prácticamente todos los algoritmos Del tratamiento de incertidumbre Con probabilidad Dentro de la inteligencia artificial Y por último La herramienta más importante Por así decirlo La condición más importante Que vamos a tener que aplicar En todos los algoritmos En todos los problemas Que es el de la independencia condicional ¿De acuerdo? Entonces Estas cuatro cosas Son las que de verdad Tenéis que conocer bien Para poder entender Perfectamente Los algoritmos ¿De acuerdo? Entonces bueno En el siguiente vídeo En los siguientes vídeos Creo que voy a hacer Los varios vídeos Voy a hacer un pequeño resumen De aquellos conceptos De la estadística De estadística Porque en la inteligencia artificial También se usan ¿De acuerdo? Ciertos conceptos de estadística Y distribuciones de probabilidad Y demás Que son importantes ¿De acuerdo? Entonces Bueno Por lo menos También en plan resumen Aunque algunos de ellos Son bastante complejos Y ahí sí que os recomiendo Que os repitáis Algún libro bueno Pero por lo menos Las cuatro o cinco cosillas Más importantes Pues las vamos a intentar ver En una serie de vídeos No quiero detenerme tampoco mucho Porque me interesa más Adentrarnos en lo que Son los algoritmos Que es lo interesante En definitiva Bueno pues eso Echad un vistazo Y entonces yo Simplemente lo que voy a hacer Va a ser una especie de resumen De las cosas de estadística Que deberíais de saber ¿De acuerdo? Lo que es una media Lo que es una varianza Lo que es una desviación típica Etcétera, etcétera Para que en un momento dado Bueno pues cuando analizamos Ciertos problemas Pues sepáis Sobre todo la distribución normal Lo que es una distribución normal Y demás Bueno pues sepáis A qué me estoy refiriendo Por lo menos ¿De acuerdo? Si por lo menos no tenéis Muchos conocidos entre ellos Por lo menos una introducción Que os pueda guiar ¿De acuerdo? Entonces bueno Ya sabéis simplemente Si me gusta que participéis Y colaboréis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle a me gusta Que siempre ayuda Recordad suscribiros al canal Sigo con Creo que bueno De momento he cogido Otra vez el ritmo De publicar tres vídeos A la semana Cada uno de un enfoque Espero poder continuar Con este ritmo Y cualquier comentario Cualquier cosa Me lo dejáis en los comentarios Y yo en cuanto pueda Os contesto ¿De acuerdo? Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Así que ya Bueno Espero que Que todo vaya bien A partir de ahora Y podamos seguir viéndonos A menudo ¿De acuerdo? Hasta pronto ¡Gracias!